3, 2, 1, ACCIÓN! Bueno, estamos acá, último día de playa. Contemplando este hermoso paisaje. Bueno, contento de haber pasado estas mini vacaciones con amigos. Llevo lindos recuerdos. La vida le da nuevas oportunidades y nuevas aventuras. Y me voy de la playa. Adiós playa. Voy a buscar nuevas aventuras. Oh, ¿qué es eso? Es un camino secreto. Me voy. ¿Qué hay acá? Hay un bosque. Tengo miedo. No. Es tenebroso. Jamás si lo dejé atrás. Faco, no sé dónde fue. ¿A dónde vamos? ¿Puede estar el duende aquí? ¿Dónde estás, maldito duende? El ovisón. Una luz. Y nada. Bueno, feliz de estar por acá. Y allá va mi amigo. Es un bosque encantado. Puede estar maléfica. Bueno, gracias por todo. Nos veremos muy pronto. Este video va a llegar a su fin. Estamos saliendo. Salimos. Y acá hay un cartel que dice. Bajada del 96. Como fuera un colectivo. Y ahora protegida. Y este no sé quién es. Chau. Chau.